El sindicalista Nilo Salazar afirma que solicitarán a las autoridades correspondientes que haya una regulación a las subcontrataciones, ya que dicha situación ha generado una serie de irregularidades. Hemos visto que en las obras grandes, por ejemplo, de los hospitales, hemos visto los problemas más sentidos con el efecto de la subcontratación. O sea, ¿cuál es el tema central, por ejemplo, en el hospital de Ocotala? Que los trabajadores subcontratados no les pagaron ni aguinaldos ni vacaciones, que no les pagan su bonificación, que las prestaciones sociales muchas veces cuando logran apagarse se las quieren pagar a la manera de ellos y no como manda el convenio colectivo. Nosotros miramos que las empresas transnacionales que vienen aquí, que son la mayoría españolas que andan agarrando este tipo de trabajo, estos están felices porque subcontratan a las empresas nacionales y las empresas nacionales subcontratan a otros y los subcontratistas subcontratan y subcontratan y subcontratan. Es una cadena que al final al trabajador se lo chingaste y le llega. Es que la subcontratación es un, como te dijera, es un aspecto negativo para todos los sectores de la economía, no solo para la construcción, porque con la subcontratación ahí tratan los subcontratistas de quererles pagar lo que les da la gana a los trabajadores. No los aseguran al seguro social, no les dan condiciones de trabajo. Toda esta situación es bastante dañina y eso debiera de ser regulado. Salazar afirma que se reunirán todos los trabajadores agremiados para tomar acciones ante las diferentes dificultades que enfrenta el sector construcción. El primero de mayo, que es el día que salimos a las calles pidiendo que se cumpla, que se respeten los derechos de los trabajadores de Nicaragua y del mundo, pues lógicamente, como están las calles que solo ofrecen aspectos de represión, pues nosotros vamos a hacer nuestro Congreso Nacional, la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera, el primero de mayo, y ya están listos todos los sindicatos que están en los departamentos y municipios, que van a estar sus delegaciones representativas en este evento, donde se van a tocar estos temas y tomar resoluciones precisas, porque ya los trabajadores no aguantan sobre el salario que se les está pagando y en el caso de los oficiales. Ya no aguantan, por ejemplo, la subcontratación, el trabajo subcontratado está explotando. Ahí viene otro hospital que viene para Wilber también. ¿Cuánta subcontratación van a llevar allá? Noticias 12, Darlene Tellez